Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Gracias. Ustedes se preguntarán, aplauden porque son ordenados, en absoluto. Es que me he hecho unas cabriolas y unos bailes acrobáticos que les gustan mucho a ellos. Bien, buenas noches, comienzo el intermedio cuando son exactamente las 9 y 35 minutos. Empezamos con una buena noticia para los amantes de los animales. En el Biopark de Valencia van a juntar en la misma cueva a Mambi. Ahí lo vemos en la foto. Un gorila tímido de 17 años que no sale de su cueva por temor a los espacios abiertos y lo van a juntar con una hembra descarada para ver si lo espabila. No cabe duda de que los veterinarios están equivocados. Lo que Mambi necesita para espabilar no es una hembra, sino salir de copas con Pipi Estrada. Comienza el intermedio. Llega la época estival. Todos nos sentimos más alegres y solo pensamos en una cosa. En todos esos que se han ido ya de vacaciones. Como el Papa, que como podéis ver, ahí está. Se marchó la semana pasada a su residencia de verano en Castel Gandolfo, situada a 30 kilómetros de Roma. ¡Qué chollo tiene Benedicto con vivir en el Vaticano! Le basta con dar tres pasitos para decir que veranean en el extranjero. En el intermedio, siempre preocupados por los misterios de la espiritualidad católica, hoy os preguntamos. Durante estas vacaciones, ¿qué tipo de bañador creéis que va a usar el Papa? ¿Bermudas? Ahí está. Aguantar tirón. ¡Oh, slip! ¡Ahí está! ¿Qué tipazo tiene? Pues porque lo eligieron, Papa, que si no hubiera sido mis vaticanos perfectamente. Españoles, votad para que gracias a la democracia sepamos que a modelito veraniego le gusta más a Benedicto. Y sobre todo recordad que lo que España vota va a misa. Benedicto XVI está de vacaciones en Castel Gandolfo. En el intermedio, siempre preocupados por los misterios de la espiritualidad católica, nos preguntamos. ¿Qué tipo de bañador crees que usa el Papa? ¿Bermudas o slip? Mando mensaje al 7646 con la palabra bermudas o slip. Bermudas o slip al 7646. Lo que España vota va a misa. Amigos, hoy es nuestro último programa de la temporada. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando hicimos el penúltimo. Es momento de hacer balance. Tengo que confesaros que ha sido un trabajo muy duro. ¿Cuál ha sido mi mayor empeño? ¿Luchar por una información veraz? ¿Denunciar las injusticias y los abusos de poder? ¿Defender la libertad de expresión? No, error. Para eso están los lunes. Mis mayores esfuerzos se han centrado en deshacerme de Beatriz Montañez. Sí, Beatriz Montañez, o como la llaman los que la conocen, esa china pesada del flequillo. Pues bien, ayer estuve a punto de conseguir matarla de un infarto. Pero el ataque estaba justificado porque ella me estaba provocando, me estaba hablando todo el rato, dando la tabarra con la economía. En fin, vamos a ver ese momento en el que estuvo a punto de liberarme de Beatriz. ¡Qué poquito sabe economía, Beatriz! Prueba a decir las dos palabras juntas. Crisis de verberechos. Si por lo menos hubiese dicho desaceleración de verberechos... Inexplicablemente Beatriz sobrevivió al susto y siguió dando noticias aburridas. Y lo que es peor, ha vuelto hoy con más. Un fuerte aplauso para Beatriz Montañez. ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Buenas noches! Para ti también, venga, buenas noches. ¡Anda! Un momento, un momento, Beatriz Montañez. ¿Qué? Antes de que empieces... ¿Podemos ver las imágenes otra vez a cámara lenta? ¿Es necesario? Bueno, si quiero reírme de ti, sí. Así que vamos a ponerlas. Pero a cámara lenta, por favor. Ahí está. ¡Ahí la vemos! ¡Qué mal rato! ¡Ahí la hemos visto, amigos! El ejemplo de una periodista con nervios de acero... ...que en los momentos difíciles sabe mantener la calma. Yo destacaría dos cosas. Su sangre fría y que se parece un montón a la novia de Chucky. Tienes tan poca gracia como tan poca belleza. Comenzamos nuestro repaso a los medios con un nuevo escándalo de corrupción. ¿Te acuerdas de la macrourbanización que Paco el Pozo lo construyó en Seseña? ¿Esa que anunciaba Camacho? No. La que tenía 14.000 viviendas y no tenía agua potable. A esa me refiero. Hombre, no es malo que no hubiera agua. La gastarían todas en mezclar en cemento para construir 14.000 viviendas. Bueno, el caso es que Izquierda Unida denunció irregularidades en esa urbanización y dos años después la Fiscalía Anticorrupción ya tiene un primer presunto culpable. El exalcalde socialista José Luis Martín Jiménez, que dio luz verde al proyecto, pese a tener informes desfavorables autonómicos. La ocultación de estos informes, según la Fiscalía Anticorrupción, le fue premiada económicamente por una mano anónima. ¿Cómo? ¿Le premian por ocultar informes desfavorables? Ese hombre no puede ir a la cárcel. Tiene que venir a trabajar la sexta. El País publica que José Luis Martín, de 2002 a 2005, depositó cerca de medio millón de euros en fondos de inversión a nombre de sus hijos por importes injustificados con su sueldo, que era de unos 27.806 euros. Además, durante este periodo gastó más de 200.000 euros. De ello se deriva un supuesto triple delito, prevaricación, cohecho y fraude fiscal. Pues a mí no me sorprende que con su sueldo pudiera tener fondos de inversión de medio millón de euros y gastarse 200.000 más. Lo que me sorprende es que en Seseña encontrara tiendas para fundirse tanta pasta. Oye, no saques conclusiones precipitadas, porque el exalcalde de Seseña tiene una buena justificación. En su declaración ante la Fiscalía, José Luis Martín intentó justificar el origen de su fortuna diciendo que le había tocado cinco veces el cupón de la ONCE en marzo de 2000. Para ello presentó la fotocopia de cinco billetes premiados en el sorteo por valor de 144.000 euros. ¿Le tocó cinco veces la lotería en un año? Coño, pues está claro que se equivocó de profesión. En lugar de alcalde de Seseña, con esa suerte, tendría que haber sido el calvo de la lotería. Eso sí, además de repartir suerte, también repartiría recalificaciones. De todo modo, Beatriz, ahora entiendo que a mí no me toque nunca la lotería. Siempre le toca a los alcaldes corruptos. Pues mira, no sé si será porque hoy es su último programa de temporada, pero bueno, pues voy a estar de acuerdo contigo. José Luis Martín Jiménez no es el primer presunto político corrupto que justifica sus ingresos desproporcionados con billetes de lotería. Por ejemplo, recordemos, los familiares del ex asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, percibieron un total de 646.033 euros por premios de la lotería y cupones de la ONCE. El juez de Icaso Malaya señaló que Roca usó una de las prácticas de blanqueo de capitales más antiguas y a la vez menos elaboradas que existen. Pues te digo una cosa, Beatriz. Dígame usted. Si el dicho de afortunado en el juego, desafortunado en el amor, ¿eso es cierto? Este tío todavía es virgen, ¿eh? A otro de los que le ha tocado mucho la lotería es al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por la posible comisión de varios delitos contra la Administración Pública y un posible fraude fiscal. Le ha tocado la lotería tres veces. Una de ellas, el sorteo del niño, con un premio de dos millones de euros. Normal que esta gente cometiera irregularidades administrativas. Se pasaban el día eligiendo los números en el kiosco de la ONCE y no les daba tiempo de revisar todos los papeles que les llegaban. De todos modos, en el intermedio hemos descubierto que estos políticos tienen algo más que suerte con la lotería porque además de comprar los cupones, ellos sacan el premio. ¡Ahí está! Eso sí, ya no son manos inocentes los que reparten la suerte. Ahora son presuntamente inocentes. Sigue, presunta China. Hace algo más de dos semanas, el diario El Mundo puso en marcha el manifiesto en defensa del castellano común, como, perdón, lengua común en España. Según este periódico, el actual sistema educativo discrimina nuestra lengua. El Mundo ha llevado esta noticia en su portada insistentemente y ha abierto una nueva sección titulada Por la lengua común en la que informan de las nuevas adhesiones a su manifiesto y repasan las reacciones a su iniciativa. Además ofrecen un cupón para que la gente se pueda adherir desde su casa. ¿Cómo? El castellano está en peligro y el mundo lo quiere defender con un cupón. Beatriz, si algún día estoy en peligro, no me envíes un cupón. ¡Envíame a un bombero! Cada día El Mundo destaca en su sección, por la lengua común, el nombre de las celebridades que han firmado el manifiesto y que van desde, por ejemplo, el escritor Mario Vargas Llosa al ex seleccionador nacional Luis Aragones o, por ejemplo, también la presentadora Ana Rosa Quintana. Pero hay un nombre en particular que nos ha llamado muchísimo la atención y me refiero al apoyo del presidente del Banco Central Hispano, Claudio Boada y más que nada nos ha llamado la atención porque el señor Boada falleció hace dos años por lo que su adhesión se hace un poco complicada, ¿no crees? Bien, ¿no crees? ¿A qué viene ese tonito, Beatriz? ¿Qué pasa? ¿Que ahora solo por el hecho de estar muerto no puede firmar un manifiesto en defensa del castellano? Pues entérate, los muertos cada vez hablan peor solo tienes que escuchar las psicofonías no se les entiende nada ¡Marche! ¡Marche! Venga, ya, déjalo Bromas aparte, lo cierto es que la campaña liderada por El Mundo y a la que apoyan otros medios como la COPE ha provocado rechazo de otros escritores Es el caso de Juan José Millas que dice que este manifiesto por la lengua común es una maniobra política organizada por los mismos que en su momento cogieron la bandera o el terrorismo para hacer campaña haciéndose referencia a la llamada Guerra de las Banderas y a la teoría de la conspiración de los 11M Oye, por cierto eso de dividir a los españoles con lo de las banderas no le salió muy bien, ¿verdad? No Como lo tuyo de apoyar a la Eurocopa a Portugal ¡Eh! ¡No compares! ¡No compares! Lo mío fue más vergonzoso porque lo hice gratis